A los 35 años de su asesinato a manos de la Guardia Civil, Tutera recuerda a la militante ecologista Gladys de Lestal. Hoy se cumplen 35 años del asesinato por parte de las fuerzas de seguridad del Estado de la luchadora antinuclear y ecologista Gladys de Lestal. Desde luego es un claro ejemplo de la imposición que el Estado español ha sometido históricamente a Euskal Herria. Ha sometido a Euskal Herria en sus derechos nacionales y en sus derechos a la hora de elegir qué modelo de economía queremos. Hoy en día, 35 años después del asesinato de Gladys de Lestal, siguen pretendiendo imponernos otra central nuclear muy cercana a este territorio y que de forma muy negativa va a afectar a la economía de la Ribera como es Garoña. Hoy en día, el Estado español sigue intentando imponer un modelo energético basado en energías fósiles como es el fracking, que tanto daño puede causar en esta zona de Euskal Herria. Es por eso que hoy es un día para recordar a Gladys, pero desde luego para seguir su lucha y seguir el camino que ella nos marcó. ¡Gracias! 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 Gracias.